Hola, ¿cómo están? Espero que muy, pero muy bien. Bien, nuevamente con ustedes, con una canalización. Como todos saben, las canalizaciones son de una sola opción, son muy generales, por lo tanto, toma el mensaje que te resuena, el que no, déjalo fluir. Recordarte que estas lecturas son atemporales y para todos los signos. Hoy vamos a canalizar a la kármica o kármico, eso según tu situación. Vamos a ver qué es lo que tenés que saber sobre esta situación. Y de paso, quiero darles las gracias a todos por los likes, por las suscripciones, los comentarios. Muchísimas gracias a todos. Y si aún no te suscribiste, este puede ser el momento para hacerlo. Y no te olvides de tocar la campanita y desde ya, muchísimas, muchísimas gracias. Y así apoyar este canal. Bien, tenemos la primera carta y tenemos el ermitaño. ¿Qué nos está diciendo esta carta? Lo tenemos en negativo. Aquí estamos viendo una persona que se siente confundida pensando, analizando, tratando de encontrar respuestas, sacando conclusiones, añorando, recordando, sintiéndose que las cosas no son como pensaba, mirando hacia su pasado, observando todo lo que sucedió en un pasado, pensando en ese pasado, tratando de encontrar respuestas del por qué y para qué y por qué fue, no, todo lo que sucedió, todo lo que pasó. Si sus decisiones fueron correctas o incorrectas, realmente tratando de encontrar las respuestas, ¿no? Tratar de sentarse a meditar cada cosa que quiere saber o que quiere entender. Algo que esta persona tendría que haberlo hecho antes, no ahora, ¿no? Antes de actuar tendría que haber hecho esto, me dicen mis guías. Antes de actuar tendría que haberse puesto a analizar toda esta situación, ¿no? Alguien que siente que está sola o solo, se siente muy sola o muy solo, con tristeza o con angustia, observando lo que fue y lo que no fue y lo que podría haber sido, ¿no? Como todos sabemos, el ermitaño puede significar Virgo, que pueda tener Sol, Luna, Ascendente o Venus. Vamos a ver, vamos a sacar una energía para ver qué más nos puede decir sobre esta situación. Vamos a ver. Recuerden que una persona kármica es una persona que traiciona, que hace daño, que hace amarres, miente o manipula para tener a otra persona o para irse de la vida de otra persona, traicionando, manipulando. Bien. Como vemos, está con la energía de la pena, de la angustia, de sentirse solo, esta persona. Esta persona ha vejentado, ha vejentado de golpe. Está sufriendo. Todo ese sufrimiento que te causó a ti, hoy lo estás pasando a esta persona. Es como que si le hubiesen venido los años de golpe a esta persona. Tiene los gestos muy marcados. Es como que se ha vejentado bastante. Para muchos de esta persona también ya ha perdido su cabello o está perdiendo su cabello. Realmente está sintiéndose también con problemas de dolores corporales. Es como que la depresión y la angustia no lo está dejando vivir. Vamos a ver qué más nos dice el tarot para esta canalización. Siente que todo lo que le está sucediendo es por karma, ¿no? Me dicen los guías todo lo que me pasa es porque lo merezco. Es como que está tomando conciencia esta persona. Conciencia de las cosas que ha hecho. Porque esta persona no está bien para nada. La tercera me dice. No está bien para nada. Al contrario. Está teniendo problemas. Vamos a ver. Claramente acá vemos cómo esta persona de golpe empezó a actuar como no dialogar. Vos le hablabas a esta persona y era como que estaba en otro mundo. O como que es como que tenía largo silencio. De golpe se cambio, ¿no? De decir, tengo largos silencios. De no tener un diálogo. De no tener... De golpe paró un proyecto. De golpe paró situaciones en la vida de ustedes dos. Esta persona, ¿no? Un comportamiento raro. Es como que hasta si ustedes tenían que ir a algún evento o ir a algún lado esta persona es como que ya quería estar más sola que contigo, ¿no? Una persona que se sentía también un poco como que tenía un complejo de inferioridad también hacia ti, esta persona. Se sentía menos aunque no lo demostraba. Y eso le causaba inseguridad a esta persona. Una persona que decidió decir, me voy de imprevisto de un día al otro empezó a actuar de esta forma y decirme voy, ¿no? A una nueva relación, un amante donde hasta la familia tóxica que rodeaba a esta persona en vez de ayudarlo es como que lo apoyaba en esta situación tóxica, ¿no? Porque como que vos generabas, ¿no? complejo de inferioridad en todo este entorno de esta persona y de la familia, ¿no? La ignorancia los llevaba a pensar así, pido disculpas por lo que digo, ¿no? Porque la verdad que hay que ser muy ignorante porque cuando hay una persona que es buena y que tiene mucha capacidad o tiene quizás estudio o sabe de muchas cosas una persona creativa empoderada o que sabe hacia dónde va y lo que quiere uno tiene que aprender de esas personas, ¿no? y no sentirse no tener envidia y sentirse inseguro y tener complejo de inferioridad y por eso causar daño, ¿no? Porque realmente tu luz era bastante fuerte, ¿no? y nos molestaba eso y en vez de ponerse a aprender a tener luz y a ser alguien en la vida era mejor hacer daño y causar daño es lo que yo siento acá, ¿no? Donde esta persona después de que decide esta nueva relación que fue una catástrofe esta cármica o cármico que estuvo con este cármico o cármica tómenlo según su situación realmente se sintió defraudado, ¿no? Se dio cuenta de lo que había perdido después que te había perdido el sentirse que había cometido un error que se sentía enajenado mentalmente y que desde que se fue de tu vida vive en la oscuridad en la sombra en lo tenebroso en lo oculto en la mentira en el engaño en la toxicidad, ¿no? Y eso le hizo ver una realidad que le pegó contra una pared a esta persona diciendo ¿qué hice? ¿qué hice? ¡qué idiota que fui! ¡qué idiota que fui! ¿no? Entonces eso generó un cambio de posición en esta persona hacia lo que le pasó en un pasado que desperdició a una persona buena a lo que estaba viviendo en su actualidad donde hoy está observando esta situación como vemos acá que traje tiene miedo esta persona siente que haber perdido su pasado es el peor castigo que le puede haber sucedido ¿por qué? porque vos sos una buena persona una buena mujer un buen hombre alguien que estuvo incondicionalmente y que realmente había un sentimiento y que su ego no lo dejó ver su ego su complejo su inseguridad sus miedos hizo que tomara una decisión y esa decisión fue tener un mal comportamiento contigo ser malo castigarte porque de cierta forma ¿no? ejercer un castigo hacia vos porque vos esta persona sentías que eras luz que eras más que no sabía cómo hacías para poder salir adelante para luchar para tener fuerza para encontrar el camino entonces se dejó llevar por esos sentimientos dañinos y tomó la decisión de ser malo o mala contigo hoy está pagando su karma envejecido envejecida viéndose al espejo y no gustándole la imagen que tiene sintiendo angustia soledad no teniendo con quien hablar y tratando de vivir de los recuerdos ni siquiera tiene con quien conversar ni con quien confiar ¿no? con quien tener una verdadera conversación ni siquiera ya hay proyectos en su vida es una persona que se siente fracasada y que está fracasada y sabe que esto está sucediendo por justicia divina ¿no? que se lo merece por el daño innecesario y gratuito que causó sin merecer a vos hoy está pagando su karma en soledad esta persona siente que está viviendo en una prisión y en una cárcel mental una persona de un carácter fuerte y arrogante hoy no tiene ni fuerza para hacerle frente a lo que le está pasando realmente ¿no? el miedo ni siquiera puede avanzar no tiene un avance porque tenemos el carro al revés el sentirse estancado o estancada esta persona fracasada totalmente totalmente extraviada de su mente y su corazón una persona que se encuentra totalmente perdida ¿no? totalmente perdida hoy te puedo decir que esta persona está pagando su karma por todo el daño que te ha causado y el karma es darse cuenta que lo mejor que le pasó lo dejó ir y no solo que lo dejó ir sino que le causó un daño tremendo y que hoy está viviendo ese daño siete veces más realmente ¿no? porque es una persona que hoy tiene problemas de depresión tiene problemas de líbido problemas en su intimidad una persona que se ha envejecido dolores corporales una persona que no se ve un futuro y que tiene una vida como si fuera un zombie ¿no? así no tiene donde lo vemos acongojado triste aunque al principio acá estoy yo el que estoy bien soy feliz y la realidad no era esa pero ya la verdad y la realidad aplastó ese ego y hoy vemos esta verdadera es verdadero yo al desnudo ¿no? es decir una persona que fracasada totalmente por sus malas decisiones porque el ser malo es una decisión y es uno con las decisiones que toma el camino que elige para su vida y eso es lo que ha pasado con esta persona vamos a sacar meses que pueden resonar contigo en esta canalización yo creo que esta persona si te ha visto de lejos baja su cabeza y se le llenan los ojos de lágrimas siento que esta persona mayo pueden resonar contigo siente vergüenza ¿no? de cómo está ahora es una persona que ni siquiera tiene ganas ni de peinarse totalmente abandonada noviembre diciembre febrero vamos a sacar signos que pueden ser sol, luna ascendente o venus vamos a ver que nos dicen los signos bueno cayeron estos dos y lo vamos a tomar tenemos libra aries vamos a sacar tenemos tauro ya dijimos virgo allá tenemos escorpio y virgo recuerden sol, luna ascendente o venus bien vamos a ver que nos dice el taro para ti que estás consultando en esta canalización se dio vuelta sola por eso la pusimos ahí realmente en el fondo la lectura tenemos un 5 basto ¿no? ha sido una lucha todo esto una lucha grande pero acá vemos como acá tenemos el carro el avance en tu vida ¿no? hacia tus opciones al darte cuenta que más allá de todo el dolor y el sufrimiento que puedes haber tenido tenías otras posibilidades para poder salir adelante y no te quedaste ahí dijiste levanto lo que tengo y sigo voy por lo que tengo que lo que sueño lo que quiero no me voy a quedar estancada o estancado y hiciste ese avance donde fuiste a encontrar tu felicidad tu estabilidad tu empoderamiento acá tenemos la emperatriz hoy estás empoderada empoderado fuerte realmente sos otra persona no sos la misma sí fue una lucha fue una lucha tuviste que lidiar con mucho dolor con mucha envidia con mucho entorno que quisieron obstaculizar tu camino pero sin embargo lo lograste hoy estás fuerte más fuerte que nunca sabes el gran valor que tenés y eso es lo que importa que más allá de todo el daño que te causaron vos hoy estás empoderada estable fuerte llena de proyectos de situaciones positivas que vos misma tomaste la decisión de ir a hacer ese avance mientras esta persona que te dejó ahí tan mal hoy está viviendo su karma por el daño que te causó para aquellos que quieran apoyar el canal están listos los votores gracias en los videos y en los shows desde ya muchas gracias por ayudar el canal y hacerlo crecer y así comprar más oráculos vamos a ver qué más bien el amistarse contigo mismo el decir me amo me amo el volver a encenderse a luz que alguien alguna vez quiso apagar el fortalecerte ¿no? llegó la justicia a tu vida la paz la tranquilidad la armonía bendiciones logros el universo hoy te está recompensando te está dando luz te está dando fuerza balance tranquilidad realmente realmente lo mereces realmente lo mereces después del daño que esta persona te había causado hoy vas a ver la justicia que tanto esperabas vamos a sacar iniciales que pueden ser nombre apellido apodo apodo y tenemos la letra A la B la R la N la L la B la I y la E recuerda nombre apellido apodo bien esta es la canalización espero que te haya gustado si es así espero tu like tu comentario desde ya mucha prosperidad mucha luz para todos y hasta pronto que te haya gustado